Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO Vamos a hablar de las dudas que tienen sobre el GO Battle League, función que salió ayer para jugadores de hasta nivel 35 de momento me parece Además déjenme checar eso, porque cuando grabé yo el video en su momento solo estaba para niveles 40 y en la actualidad lo más reciente Aunque estoy seguro que ahorita temprano se liberará para más gente, no lo dudo, pero de momento hasta los de jugadores de nivel 35 Así que digo, es una muy buena cantidad de jugadores las que ya pueden entrar, así que paciencia si están en niveles más bajos a eso que tendrán acceso eventualmente No se sabe cuál es el mínimo, pero creo que bajará un poco más allá de 35 sin problema Si tienen esa duda en medio de estas preguntas que voy a ver ahorita, de ahí lo tienen Pero bueno, vamos a hablar de las dudas que tienen ustedes, las se las puse en Twitter y muchos de ustedes me pusieron dudas diferentes Temáticas distintas del GO Battle League, así que comencemos de una vez Francisco, ¿crees que existirán temáticas como las ligas de SILV? Saludos Tal vez, aunque creo que es algo que sería más para el futuro, no al inicio Al inicio yo creo que tendremos unas cuantas temporadas de normalidad, de ir subiendo rank en términos de los premios mensuales y los contendientes Y de ir haciendo ciclos por las tres diferentes ligas durante la temporada Creo que eso es lo primero en lo que se van a concentrar y hacer que todo funcione perfectamente bien para luego ponerle extras como esos Pero veo posible que eso exista en el futuro, sí, en algún punto puede que eso termine existiendo No piensen en SILV para esto, porque es un sistema muy diferente En SILV tenemos una temporada de un año entero, aquí es una temporada de un par de meses si acaso Así que digo, hay diferencias Y tomen en cuenta una cosa, que he visto gente tener esta confusión, ahorita estamos en pretemporada Ahorita no estamos en la temporada 1, los premios de ahorita y demás cosas son para la pretemporada Después en la temporada 1 tendremos ya las cosas regulares como se espera que estén dentro del coso este Voy a hacerme para atrás y volver a entrar aquí porque vi que hay un par de personas más que preguntaron Así que voy a refrescar eso, ya no lo refresco más, digo Bueno, Ultra Instinct dice, depende de la medalla de oro, si es oro o plata para decidir contra quién peleas No, es por el rank, el rank lo que decide no es lo que le dice a uno en qué parte del ranking global está uno El rank lo que decide es qué clase de oponentes le pone a uno, porque uno le pone oponentes del mismo rank Y además eso le ayuda a uno a tener gente del mismo nivel Y dependiendo conforme uno vaya subiendo por los ranks, en qué nivel lo vayan poniendo con trincantes, lo que sea Así que eso es lo que decide el rank número 1 y número 2 Los premios del mes, los premios de la temporada, que es lo que van decidiendo también el rank ¿Se sabe si algo del Pikachu enmascarado todavía es un rey misterio? ¿Cómo se obtendrá? Vaya Este, chistes, 10 de 10 Este, no, se sabe que va a ser un premio de Gobert League, no se sabe de qué manera exactamente Pero digo, supongo que sea un premio de rank dentro de la temporada 1 Ahorita estamos en pretemporada, cuando lleguemos a temporada 1 seguramente tengamos la inclusión Porque ya, cuando empieza oficialmente la primera temporada es cuando de verdad ya podemos ver el lado, comillas, serio de rankear De ver tablas globales y ese tipo de cosas, así que imaginaría que es con eso Igual que la ropa también es parte de premios No pude cobrar recompensa al subir nivel 3 por un error del juego, ¿cuál era el premio? No entiendo exactamente tu problema Hay un problema específico que hace que uno tiene que salirse y volver a entrar al menú Para que se refresque y así uno pueda cobrar cosas Puede que sea tu problema Así que intenta eso si es el caso Y si se refiere por el simple hecho de pasar de rank A uno no le dicen nada, pero le aparecen premios directamente Bueno, cuando le dan el polvo estelar o no le aparece en el diario Te dieron tanto polvo estelar o cosas por el estilo O si uno gana 5 seguidas, también le dan una suma de polvo estelar Así que puede ser eso Te recomiendo ver el diario o intentar salir y entrar Porque no entendí bien exactamente tu problema A mi pasó algo, no sé si fue un bug Pero al contrincante usó 3 escudos Vaya, vaya Pregunta, no hay nada que decir sobre eso Pregunta, soy el único O alguien más se me buggeó durante un combate Me explicó Me explicó, durante una batalla Solo podría lanzar ataques rápidos Pero no me dejaba lanzar escudos Eso es un bug que existe actualmente Que los botones de pronto dejan de funcionar Y es un bug anormal, anormal, anormal Pero sí, aquí no hay nada que hacer Es lo que es Es un bug, reinicia el teléfono y vuelve a funcionar de normal Sí, lo sé Es molesto, es lo que es ¿Crees que bajen los 5 kilómetros necesarios para batallar? Sí, 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 sí Yo espero que lo bajen a 2 kilómetros Ya que no tengo tiempo Yo creo que van a hacer eso Yo creo que Lo que creo Recuerden que Y eso es súper importante Es de que digan Oh, sí, tiene Relax Esta es la pretemporada En este momento están decidiendo Cómo van a ser ya las temporadas en el futuro Y además que pueden haber más correcciones en el futuro Pero yo creo lo mismo Creo que 2 kilómetros por set Y creo que todos los días debería haber un set gratis para iniciar Creo que esa es la manera en la que debería ser Que siempre tengamos un set de 5 gratis Caminar 2 kilómetros, 2 kilómetros Para desbloquear los siguientes 2 sets Y creo que es donde lo veo Como podría estar Así que Para desbloquear Sí, sí Los siguientes 2 sets Es como creo que debería de terminar siendo Me parece bastante Válido Y algo más había visto Alguien que había dicho Que propuesto que se pudiese usar el pase gratis del día Que le dan uno de Jim C-Rates Para poder usarlo como pase del camino pago Me parecería espléndido Creo que es una muy buena idea Pero digo Relax Estamos en la época en la que estamos todos Como beta testers básicamente Ahorita estamos todos viendo cómo funciona Qué funciona, qué no funciona Qué hay que corregir Y después en la temporada Vendrán correcciones y cambios y demás Ajustes y demás ¿Qué equipo recomiendas? No voy a hacer un video de eso en este momento Pero sí voy a hablar de eso en el futuro Podría hacer videos combatiendo en vivo Para que aprendamos de ti Sí, de hecho Bueno, en vivo no va a ser en esta ocasión Pero Tengo grabadas partidas Como 5 partidas de ayer Tal vez 10, no estoy seguro Porque hice otras Hice el resto de las partidas 15 Que por cierto terminé 14 ganas de 15 batallas Y llevo una racha de 12 seguidas Por ahora De momento Este Así que voy bastante bien Voy bastante bien Y usaba el mismo equipo todo el rato El mismo equipo que vieron ayer en las batallas Lo he seguido utilizando Así que Nada mal, ¿cierto? Nada mal Osvaldo Campos dice ¿Existirán temáticas? Eso ya lo dijimos ¿O se verán O se verán solo los pokés Que están en el top ranking? Yo no creo que se vean Solo los pokés del top ranking He visto una variedad muy grande de pokés Y sí Uno ve siempre cosas como los Registir Y los Asumery Y cosas normales seguido Pero siempre hay una que otra sorpresa En todos los equipos Y eso es algo que me parece bastante cool Y creo que es algo que no es Yo no lo veo tan Monótono Digamos Además que tome en cuenta Que cada liga solo dura dos semanas Así que Luego cambiará a Ultra Luego cambiará otra cosa Luego se agregarán más movimientos Cambiarán movimientos Etcétera Entonces constantemente hay cambios Y modificaciones en el meta general Que también es bastante cool Avancé el rango 2 Ganaron tres partidas Quisiera saber que Si vuelvo a jugar Empezaré desde el principio O sea Desde el premio 1 Y si es que aún puedo ganar A mis Snorlax Sí Yo conseguí dos Snorlax Empezamos por ahí Y no es nada especial Tranquilo Es un Snorlax común y corriente Este Por si acaso Así que no se estrese Número 1 Número 2 Este Y no No vuelve desde el rank Desde el primer premio Porque ya avanzaste de rank Ya estás en la siguiente etapa Pero Relax Relax ¿Tú crees que cuando empiece Realmente la temporada Habrá Pokémon baneados O algún tipo de temática? Temática ya hablé No creo en el inicio Baneados Están Shedin y Aidito De momento No lo sé Si veo baneos de momento Sinceramente O sea Adicionales No lo sé Pero puede ser Es algo que de momento No lo veo tanto Creo que se van a primero A concentrar en que funcione En sí La función al 100% Igual ahorita está bastante bien Con sus bugs y cosas de la vida Como es de normal Cuando se incluyen nuevas funciones Pero Este Sin Es lo que es ¿Por qué Ego Battle Va mucho más fluido y dinámico Que la batalla? Ni idea Por el amor de Dios Odio Bastion Consíguete a alguien de lucha Por ejemplo Si alguien a lo mejor Solo quisiera Las recompensas Que dan En los 3 premios De rangos Y no los otros rangos ¿Cómo lo haría? O sea Si alguien gana Solo 3 de 5 combates De las 3 veces Del día ¿Qué se puede? ¿Estás hablando de los Norex todavía? Ritero Hay más opciones de premios Después En todos los rangos Hay opciones de premios Así que relax Relax Y sí Obviamente está basado En ganar Digo La manera de avanzar Es ganar Punto La manera de tener más puntaje Y estar mejor en el ranking global Eventualmente Cuando esté Es ganar Punto No solo es No hay recompensas Por Oh jugaste Toma esto No, no, no Gane Digo Es un poco lo que es Caminé 5 kilómetros Y no puedo combatir más ¿Qué hay que hacer? Ya jugaste todas las del día Son 15 combates diarios ¿Hace cuántos kilómetros? ¿Hasta cuántos kilómetros Se puede acumular? ¿Puedo caminar 10 De una vez Y batallar 10? Sí Sí, sí, sí He visto el caso de eso Y ya se había dicho Que se podría hacer stack Por lo menos de 2 ciclos Así que por lo menos De 2 ciclos se podrá Puede que Eventualmente nos dejen Hacer stack de los 3 ciclos Eso sería hermoso ¿Habrá video cuando cambie De liga a ult? Sí Todos los días Darán los primeros 5 combates Eso solo fue la primera vez Pero reitero Que eso debería ser una función Creo que eso debería ser así Que todos los días Nos den los primeros 5 combates Y si queremos seguir combatiendo Nos den los extras Por caminar Adicionalmente ¿Algún día Nainting Lanzará algo sin bugs? Amigos Todas las piezas de software Del mundo Que requieran O que agreguen Funciones tan grandes De la nada Van a tener bugs Sí o sí Y más cuando es algo Que se acelera tanto Para que salga Lo más rápido posible Porque ese tipo de funciones Durarían otro año más O sin Quien sabe Cuanto más realmente Hasta que esté Sin ningún bug en absoluto Pero ya pasó un año entero Extra Y es donde está El pvp ¿Saben? Así que Es un balance Hay que saber entender También el proceso De desarrollo De software Porque en el momento En el que uno modifica Cualquier cosa En una pieza de software Se mueven todas las demás Y al moverse Todas las demás Una cosa puede generar Que hay un bug de otro lado Etcétera Así que Es completamente normal Y le garantizo Que en los juegos En los que usted juegue Móviles Etcétera Porque estoy seguro Que me saldrá alguien con Ok pero tal juego Hace tales eventos A cada rato Y no sé qué Sí pero muy probablemente Son mismos eventos Con mismas cosas Nada más que cambian El personaje Que están dando O cosas mínimas No una función Entera nueva Eso no sucede Todo el tiempo En los juegos Y en Pokémon GO Sucede a cada rato Es más Sucede varias veces Por año Que nos agregan Funciones enteras Del todo nuevas Hace poquito Nos pusieron El nuevo sistema De compañeros Y ahorita De la nada Boom Un nuevo sistema De combates Es un sistema Entero nuevo Que están agregando Al juego Ese sistema Por sí solito Podría ser una aplicación Solita ¿Saben? Así que Tienen que saber Entender Que no es así De fácil Porque hay gente Que cree que nada más Es como darle Sumar Pluk Listo ya está Sin bugs No funciona así En el momento En el que algo Se modifica Todo lo demás Se modifica Y pueden haber errores Y habrá errores Porque todo se mueve Y hay que ver Dónde se movió Qué cosa Corregir Alistar Listo Así que Es lo que es Sin necesidad De sacar actualización Para arreglar errores Y luego para arreglar Actualización anterior Es que Es lo que acabo de decir No voy a Ahondar más en el tema Porque soy Tan bueno en esto Ok Una vez que Hemos llegado a cierto rank Solamente podremos Mantenernos ahí Y subir de rank No habrá descenso de rank Es que Eso no es su posición En el mundo Sabe Eso simplemente es para Que se enfrente a jugadores De un mayor nivel Número uno Y número dos Los premios del mes Ese rank Que están viendo subir Y demás No es qué tan buenos Son ustedes En el mundo Ok Lo que Qué tan buenos Son ustedes En el mundo Son el porcentaje De ganes y pérdidas Solo que de momento No está el ranking global O local O como sea que lo vayan a poner Y no se puede comparar eso En este momento Pero eso existirá Y ahí de verdad Vas a poder decir Oh vaya Estoy bajando puestos Porque he estado perdiendo Todas las que he estado jugando Últimamente O lo que sea Y ahí es donde de verdad Se va a ver la cosa De momento No está eso ¿Es crafty es bueno? Muy bueno Sí, es crafty Es que es crafty es bueno Muy Nada más para aclarar El PP Será como en otros juegos Que si pierdes Se bajará Lo que acabo de decir Solo que no confundan El ranking actual Con el puntaje global De ustedes No es eso Ahora una tabla de posiciones Ranking ¿Crees que las estad... Sí ¿Crees que las stats generales De la temporada Wimbals Se reinicen cada temporada? No sé si los ganes Y pérdidas Pero asumirá que sí Asumirá que sí Porque eso es lo que define Qué tan alto o bajo Está uno en una En la métrica global Así que me imaginaría que sí Dice ¿Es cierto que cuando gastas Un pase premium Te toca rivales Más competitivos? No De hecho yo gasté ayer También un pase Quise hacer la prueba Para ver Cómo funciona diferente Qué premio Tanto diferente Lo que sea Este Y es similar Es la misma cosa Simplemente que por un pase Los premios son los que cambian Nada más ¿Vale la pena gastarse El pase premium? Eso es algo Que cada quien sabe Eso es algo Que no puedo decirles Que sí o que no Lo que sí les digo Es que si gastan un pase No es por una sola batalla Es por un set de cinco Ok Porque tal vez eso No lo tienen como muy claro Y si ustedes gastan Uno de sus pases de incursión Van a poder jugar Las cinco batallas seguidas Sin ningún problema Y potencialmente conseguir Los cinco premios Y digo Está bastante cool Que sean cinco batallas Porque yo tenía Bueno no entendido Pero acá como se escuchaba Parecía que era Una batalla Un pase Y yo como vaya Pero no 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 Es un set entero De las cinco batallas Y potencialmente subir El ranking De dificultad Etcétera De eso Reitero Ese ranking No dice En qué posición En el mundo están ustedes Recomendaciones De equipos en general Y buenas opciones Para reventar Registir el diáoxis Que todo el mundo usa Pues a ver No es tampoco tan difícil Digo por ejemplo Melmetal es una buena sorpresa Para los Registir Sorpresa entre comillas Pero Melmetal puede tener Fuerza bruta por ejemplo Y hacerle un montón de daño A ese Registir Y muy rápido además Lo que no está nada mal Deoxis Mucha gente usa Pero yo no he visto Mucha gente usándolo Bien Sinceramente He visto mucha gente Que le da por tirar Psicoataque 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 A lo loco Y así Y bajarse así mismo Las estadísticas a lo loco Sin pensar en ese aspecto Así que ojo con eso Este Pero bueno Es lo que digo Hay opciones de opciones Si hablaré de equipos Y demás De Gold Battle League Este no es el momento Pero sí Si no puedes atacar Ni cargar energía Y tu oponente Sí Y ganar 3-0 Porque deberían ¿Por qué deberían Con la conexión débil? Debería haber tal vez Algún tipo de corrección Sobre eso Pero también es que es una cosa De que hay veces Que hay gente que tiene Mal internet Y tampoco pueden justificarle A todo el mundo Su mal internet ¿Saben? Es lo que es Digo no Y no estoy diciendo Que el juego no tenga culpa De alguna parte de lag Totalmente En algunos sentidos Sí Pero no siempre ¿Saben? Porque digamos De mis batallas Yo en ninguna De las 15 batallas De ayer tuve lag Ni una sola vez Lo que tuve Fueron dos instancias En las que dos De mis oponentes En algún punto Tuvieron lag Y se notó Que tenían lag Pero bueno Ahí uno no puede hacer nada Digo porque si yo No estoy teniendo lag Y el juego me está yendo bien Totalmente A esa persona Porque le está pasando Su lag específicamente Me refiero Conforme a este servicio Conforme a este Servicio Conforme a esta función ¿Saben? Así que Digo Hay cosas por resolver Espero que se mejore La situación de lag Para aquellos que tengan lag Lo que si les digo Es hiper recomendación Cuando vayan a jugar No estén en la calle Por ahí jugando Jueguen con el wifi De la casa Y con un internet decente Y así se evitan Este Ese problema En gran medida Por lo menos De parte de ustedes Y no de parte de los juegos ¿Saben? Es lo único que puedo decir Es un poco lo que es Pero Intenten evitarlo Lo más posible Y me parece Que esta es la última pregunta Porque refresqué Porque me pareció Que había una nueva Y solo es la Que estaba allá Oh sí Ahí arriba Oh no esperen Eso no Oh sí Aquí hay un par de cosas nuevas ¿Qué pasa si mi oponente Ante su inminente pérdida Se salga del combate Cuenta Debería contarte a ti Como gane De todos modos No lo sé Porque no me ha sucedido Pero debería contarte a ti Como gane Quizá no es una duda Del tema Pero Pero es una duda ¿Cuántas pocaparadas Necesita una celda? Amigo Esto no va aquí Esto no va aquí Esto definitivamente No va aquí Lo siento Y solo quiero ver Sí Y bueno Última cosa Scrafty Que lo van a partir Del rank 3 Como premio Perdón 4 como premio Este Búsquense uno bueno Porque Oh vaya vaya Bueno para Sí para conseguir Un buen Scraggy Para Scrafty Ahí lo dejo Pero bueno Es todo Por ahora Si les gustó el video Dejen su like ¿Qué piensan Sobre el Gold Barley Hasta ahora? A mí lo personal Me gusta bastante Como funciona Me gusta bastante Este La mecánica general Sí que creo Que hay cosas que mejoran Reitero Que creo que debería De haber batallas gratis Todos los días Así como tenemos Un pase gratis Todos los días Y además creo que El pase gratis De todos los días Debería de poder usar Si uno lo decide En el Gold Barley Si fuera el caso Digo Ya que es un pase Que funciona también Para raids Al igual que los premium ¿Por qué no? Para ambos ¿Saben? Este O por lo menos Que el gratis Se pudiera usar Para cargar Las gratis ¿Saben? En lugar de usar monedas Para cargar la ronda Que se pudiera hacer El pase gratis Para eso No sé El punto es que Hay cambios por hacer Queda claro Así que nada ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna otra duda? Pónganlo en los comentarios Si les gustó el video Como les dije Dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Adiós